Ese arbolito que está cerca de tu casa me trae recuerdos de aquel tiempo tan querido de los besitos que debajo de él te daba ay como sufre el corazón no más lo digo a veces paso sin quererlo me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre y de repente se me arrasan estos ojos con unas lágrimas que queman como lumbre que más quisiera que mi Dios ya me llevara pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo a veces pienso que un palacio un día matarme pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro a veces paso sin quererlo me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre y de repente se me arrasan estos ojos con unas lágrimas que queman como lumbre que más quisiera que mi Dios ya me llevara pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo a veces pienso que un palacio un día matarme pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro a veces pienso que mi Dios ya me buncho